¿Qué es la Asamblea Nacional? 14 millones de votos, es decir, 7 millones y pico de votos de la oposición y casi 7 millones y pico de votos del gobierno. Ahí certificaron la mentira. Ahí esas ratas asquerosas en competimiento con sus camaradas del gobierno certificaron el imposible. Por eso, ahí es cuando uno tiene que preguntarse. Si tú aceptaste, como ciudadano, esa mentira de diciembre 15, de la mentira electoral, porque te dijeron que era una mayoría, y te creíste toda esa mentira ridícula y serviste de bulto, cuando Maduro se relanza, saca más o menos los mismos números. Cuando el instituyente sale, salen más o menos los mismos números. Y nada de eso importa, porque todo es una absoluta mentira.